Es un gusto saludarles. Coronel, cuéntenos qué piensan de este emplazamiento de la presidenta de Honduras en primera instancia y en segunda instancia también las estrategias que se están siguiendo para darle seguimiento a todos estos casos y obviamente darle respuestas a la población, porque a la larga hay que también estar en los zapatos de ustedes para identificar el trabajo porque no ha de ser fácil en la situación en la que se encuentra el país. Un informe especial. Creo que lo que está haciendo la señora presidenta y comandante general de la Fuerza Armada está en todo su derecho y todos los que trabajamos como empleados públicos tenemos la obligación de responder ante las asignaciones que se nos dan. Yo no lo tomo como la palabra que usted mencionó, como un emplazamiento. No creo que ese sea el punto con la policía militar. Nosotros, cumpliendo las instrucciones de la señora presidenta, apoyamos a la Policía Nacional en lo que corresponda y hay cosas que nos corresponden a nosotros y cosas que no corresponden a nosotros, pero en esta lucha contra la criminalidad, lógicamente, y directamente en apoyo a la Policía Nacional, entiendo que ese es el sentido de la señora presidenta y comandante general de las Fuerzas Armadas, poder tener operaciones unidas con la Policía Nacional y en apoyo a la Policía Nacional. Creo que esa es la intención y eso es lo que yo comprendo en esto. Es importante también, Coronel, y es muy puntual lo que usted dice. ¿Qué decirle a la población hondureña? Porque le voy a decir que mucha gente se siente incluso mucho más segura cuando vea a un oficial de la Policía Militar que incluso a un oficial de la Policía Nacional, por los antecedentes que ya todos conocemos y que obviamente a través de la historia los hemos sentido. ¿Qué decirle a la población cómo se está trabajando? Y también pedirle colaboración a la población, porque a veces la población aún sabiendo por miedo no avisa. Y en ese camino y en ese actuar también ir preparando el informe que se le va a presentar a la presidenta el próximo lunes. Nosotros somos muy respetuosos de una institución hermana como es la Policía Nacional. Somos muy respetuosos. Jamás opinamos cosas que quién es mejor o quién hace mejor un trabajo. Nosotros, el trabajo ordenado por la señora presidenta para nosotros es apoyar a la Policía Nacional y ese es el trabajo de nosotros. ¿Cómo lo vea la población? Pues ya es de la población. Hemos estado apoyando en este tiempo y que podemos mejorar mil veces las cosas. Hemos estado apoyando y los resultados han sido evidentes. Yo sinceramente, yo quisiera que la misma población, así como ustedes lo hacen en sus canales, pueda decir si mira o no la Policía Militar en la calle, porque yo le puedo decir cualquier cosa desde este escritorio o desde esta CIA. Pero las personas saben, en las colonias, en las terminales de buses, en las terminales de buses interurbanas, muchas veces, incluso en los mismos autobuses o en las colonias que son más conflictivas, creo que la respuesta la tiene la misma población. Y seguiremos haciendo todo esto para poder apoyar a la Policía Nacional. Sabemos que no es fácil, pero tampoco es que no se pueda. Yo sé que se puede. Y creo que estamos en la obligación todos de dar la mejor respuesta tanto a la población y en el caso como policía militar a la Comandante General de la Fuerza Armada. Esto, ella está en todo su derecho y tiene toda la razón del mundo de estar pidiendo resultados y resultados contundentes en beneficio de la población y de la seguridad de la población. Muy bien, coronel, usted ha dicho que son respetuosos de las decisiones de la Policía Nacional. Quiere decir que este informe quedaría entonces, ya el informe que se va a presentar a la presidenta Xiomara Castro el próximo lunes 13 en punto de las 6 de la tarde. ¿Lo hará entonces la Policía Nacional y ustedes pues estarán respaldando? La misión principal nuestra es apoyar a la Policía Nacional. Esa es la misión principal nuestra. Pero lógicamente nosotros tenemos nuestra propia exposición de cómo la Policía Militar o la Fuerza Armada a través de la Policía Militar puede contribuir en esta lucha para apoyar a la Policía Nacional. Creo que esta es una relación de coordinación con la Policía Nacional y que se tiene que hacer de la mejor manera. Así es. Bueno, coronel, realmente la labor que ustedes están realizando pues no se detiene. Uno como ciudadano hondureño pues se siente un tanto seguro cuando ve operativos, cuando ve retenes que los está comandando tanto la Policía Nacional como la Policía Militar o incluso en conjunto. Hay puntos de operativos que están los dos, Policía Nacional y Militar y uno realmente como ciudadano, eso es lo que quiere ver. ¿Cómo están los operativos a toda hora del día y realmente en diferentes puntos en la ciudad? Sobre todo aquí en la capital. ¿Pero cómo están los operativos en departamentos como Olancho, por ejemplo, y también en Colón en donde han habido varios decomisos de droga ya en estos sectores? Mire que hemos tratado de apoyar las principales ciudades. Por ejemplo, en el caso directo que usted se refiere, Olancho, tenemos ya personal de la Policía Militar apoyando en las principales ciudades, en Juticalpa, en Catacama, en Santa María del Real, apoyando para poder fortalecer las acciones de la Policía Nacional. Y aparte de esto, aparte de esto, ustedes mismos han transmitido en sus diferentes noticieros las acciones que se han hecho en las capturas, no solamente eso, en el decomiso de uno de los principales medios de transporte que han utilizado sicarios o personal del crimen organizado como son motocicletas. Si usted mira, últimamente no se ha dado un tan solo, creo yo y espero no estar equivocado en esto, no se han dado homicidios en motocicletas, porque hemos emprendido las acciones para detener toda aquella persona que anda con motocicletas ilegales. Número uno. Número dos, poder controlar más la situación dentro de los autobuses, poder controlar las terminales de los buses, donde hay mayor afluencia de filas de personas para tomar tanto los taxis como los buses. Entonces, y esto nos ha ayudado para poder contribuir y apoyar de mejor manera la Policía Nacional. También hemos estado llevando a cabo, ya que la ley nos faculta operaciones contra el narcotráfico en Colón, en Lloro, en Olancho, que en los últimos tiempos han sido transmitidos a través de sus canales, como se han destruido más de 40 mil plantas de coca, se han destruido tres narcolaboratorios que han estado operando aquí. Entonces, seguimos trabajando y vamos a seguir contribuyendo, apoyando la Policía Nacional, como es la orden específica que tenemos de apoyar a la Policía Nacional en cada una de sus acciones. Muchísimas gracias, Coronel Fernando Muñoz, comandante de la Policía Militar del Orden Público. Éxito siempre y que ese trabajo, obviamente, de las autoridades en materia de seguridad continúe, porque a la larga la población, cuando ve los retenes o ve los operativos, realmente se siente muy segura, nos sentimos seguros. Nos ha acompañado Vía Zoom, le agradecemos a esta hora de la tarde. Vía Zoom, le agradecemos a esta hora de la Policía Nacional,